Y gracias a Agua Linda que es pureza natural porque Agua Linda te cae bien, hablemos del equipo quetzalteco que está participando en la liga de ascenso de fútbol 7 que precisamente va a jugar este próximo sábado en las instalaciones de Profútbol en actividad de la jornada número 4, viene de haber ganado en condición de visitante y tiene puntaje perfecto el conjunto dirigido por el técnico Cristian y también ahí auspiciado por Agua Linda, así que le acordé la invitación para que este sábado se den cita a lo que es la instalación de Profútbol a las 8 de la noche, Agua Linda enfrentando al equipo Antigua Juniors, estuvimos en el entrenamiento durante la semana y esto pues fue lo que pudimos observar el trabajo que se viene haciendo y al final pues le está dando resultados a la hora del examen final en los partidos al conjunto Agua Linda, escuchemos a los protagonistas para la próxima jornada Sí, buenas noches, la verdad que sí, ahorita estamos ya preparando el entreno para el próximo sábado, pues nos toca el partido de local, cuarta jornada y pues por aquí estamos ya preparando, viendo las jugadas tácticas que vamos a estar ya utilizando en el partido Ya de tres jornadas pues van invictos ahí con nueve puntos en el grupo y esto pues habla bien del trabajo que se hace durante la semana Sí, pues gracias a Dios se nos ha dado el resultado y pues sí, la verdad que los entrenos nos han ayudado mucho, pues ahí hemos estado siempre ensayando algunas jugadas, igual se hacen las charlas correspondientes para la corrección de los errores pertinentes, pero sí, por ahí vamos bien y pues esperamos seguir en este buen paso ¿Qué tal, cómo va a ser el grupo, cómo se ve este equipo de Agua Linda, que es el único equipo que está participando en esta liga de ascenso y representando a Quetzaltenango? No, la verdad que estamos muy motivados, la verdad que es una oportunidad muy grande la que tenemos, pues ahí estamos siempre con todo el entusiasmo, viendo ahí, generando ahí las oportunidades De hecho ha habido muchos compañeros de fuera que han querido estar en el equipo, pues lastimosamente no se puede, ¿verdad? Tenemos un límite, pero estamos muy motivados, muy motivados, estamos ahí con ganas de hacer algo grande y pues muy orgullosos de estar representando a Shella también, ¿verdad? Porque el próximo sábado juegan acá en Profútbol a las 8 de la noche para que venga el público y pueda disfrutar de un buen platillo futbolístico Sí, los esperamos este sábado, nos toca jugar a las 8 de la noche, como bien lo dice, es Antigua Juniors el equipo, pues es un equipo también muy agarrido, ¿verdad? Son jovencitos, por lo que tenemos entendido, que juegan muy bien al fútbol y pues va a ser un partido bonito, ¿verdad? Nosotros queremos seguir con este invicto, con esta racha, queremos quedar en el primer lugar siempre y pues los esperamos a todos, ¿verdad? A que puedan asistir Son grupos de compañeros que venimos jugando hace bastante tiempo, así que el fútbol deja grandes amistades y creo que ahorita nos unió en un equipo grande como es Agualinda Estamos tratando de obtener algo para Quetzaltenango, ¿verdad? Creo que es una gran oportunidad para nosotros como jugadores, ¿verdad? Podernos mostrar y que la gente venga a apoyarnos, ¿verdad? Que es lo que nosotros necesitamos para obtenernos las victorias Desde el momento, pues en tres fechas se han ganado los tres partidos, van invictos y ahí se está reflejando pues este trabajo específicamente porque no es fácil venir a entrenar en este horario y bueno, tener ya los partidos tan cerca Sí, correcto, yo creo que el equipo como le decía al principio está comprenetrado en lo que quiere, creo que nosotros no solo venimos a lo que es competir, ¿verdad? Sino que queremos lograr lo que es, ¿por qué no pensar en un campeonato, verdad? Llegar a la final y ¿por qué no ganarla? Creo que tenemos el material humano para hacerlo Este, día a día creo que algunos trabajan, ya otros nos dedicamos a otra cosa, pero el equipo como le decía está comprenetrado en lo que quiere y creo que los entrenos nos están ayudando para poder obtener las victorias El agua es mi vida, es agua linda Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda Más que chamusqueros, somos un equipo Somos la generación de likes Más que agua pura, somos agua linda Más que centrifusos, somos un equipo Más que apoyenоны, somos un equipo Úntero, preservo y